Y en otras noticias, las autoridades de salud en Santa Fe de Antioquia ya están listos para cuando llegue la vacuna contra el COVID-19 y ya saben a quiénes se les aplicará primero. Para que la llegada de las vacunas a la Ciudad Madre no tome a las autoridades de salud fuera de base, la Secretaría de Salud, las directivas de la S-Hospital San Juan de Dios y las EPS que están en el territorio ya se preparan. Venimos haciendo esa articulación donde el CISB nos aporta, nos arroja diferente información de nuestra comunidad, de nuestra población, pero también tenemos población que no tenemos CISBENizada en el municipio. Es conveniente que si no tienes una EPS que te pueda garantizar una prestación del servicio, acércate al municipio, busca la alcaldía, en la alcaldía busca la Secretaría de Salud de cualquiera de los municipios para que ellos te tengan a ti registrado y de esta manera garantizarte la aplicación de la vacuna. La S-Hospital San Juan de Dios nos encontramos en una fase de preparación y de priorización acorde con los lineamientos que nos han dado desde el Ministerio de Salud y con los lineamientos que recibimos del departamento para iniciar la fase de ejecución y de aplicación de la vacuna. Según estos lineamientos está distribuido en dos fases y cinco etapas. Esta vacunación busca disminuir la presencia de casos graves y letales generados por la presencia de esta enfermedad. Desde el Ministerio de Salud se han determinado dos fases y cinco etapas donde están priorizados los grupos poblacionales que recibirán las vacunas. En la primera etapa de la fase 1 están priorizadas todas aquellas personas mayores de 80 años, independientemente de si tienen comorbilidades o no, y todo el talento humano en salud que tenga alta exposición a COVID-19 o alto riesgo de exposición, al igual que el apoyo logístico de los servicios de salud que tengan alta exposición para COVID-19. También estarán priorizadas todas aquellas personas que hagan apoyo en epidemiología. En la etapa 2 de la fase 1 estarán priorizadas todas aquellas personas entre los 59 y los 80 años que tengan o no comorbilidades y también todo el resto de talento humano en salud que no haya sido clasificado en la fase 1. Para la fase 3 todas aquellas personas después de los 15 años hasta los 59 años que tengan comorbilidades. En la segunda fase se encuentran, entre otros ciudadanos, las personas privadas de la libertad, los habitantes en situación de calle y el resto de la población mayor de 16 años que no fue vacunada en las anteriores etapas. Los ciudadanos que deseen conocer si se encuentran priorizados en la primera etapa pueden ingresar a la página web mivacuna.cispro.gov.com.